Sí, coronel, en materia de seguridad, ¿cómo está el reporte de hurtos, de robos? Veníamos en una temporada bastante compleja porque los hurtos estaban siendo denunciados constantemente en los últimos meses. En esta temporada de diciembre, ¿qué está pasando? ¿Qué saben ustedes del reporte de la gente? Bueno, hemos tenido algunas situaciones especialmente de atención, especialmente a los hoteles y residencias y hostales. Es de notar que allí ya empiezan a llegar muchísimas personas que no son oriandas de la región. Algunos vienen en actividades turísticas, pero también otros vienen en actividades de oportunidad delincuencial que se les pueda presentar, enfocadas especialmente al hurto. En este caso, pues hemos tenido muchísimas actividades de visita a todos estos sitios, ya que algunos operadores turísticos nos han reportado la presencia de personas sospechosas. De ahí, pues nuestras campañas especialmente a los comerciantes en esta temporada de grandes ventas que se realizan. Y pues también otro factor que hemos estado atendiendo es la situación especial con nuestros indígenas, que algunos de ellos entran a algunos sitios y pues toman algunas situaciones especialmente como elementos de aseo. Pero pues ahí es una situación que hemos coordinado muy bien con los comerciantes para prevenir esta afectación que tienen ellos en este aspecto. El hurto a residencias, pues hemos estado realizando nuestras actividades de vigilancia y control especialmente con los cuadrantes y los presidentes de Junta de Acción Comunal. También las recomendaciones para este fin de año hay que tener en cuenta que muchas personas salen y dejan sus residencias solas. El año pasado, pues tuvimos ese 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 foco de atención donde se deja la vivienda sola. De ahí, pues es lo más importante de no informar, de tener de todas formas una forma de disuasiva, como dejar la luz prendida. De algunas situaciones, pues que permitan no generar este factor de oportunidad a estas organizaciones. También tener un vecino de confianza que le informen o hacerlo público, pues para por sus medidas de seguridad. Y en esta forma reducir ese ítem que tuvimos el año pasado de afectación a viviendas que se dejan solas, especialmente en algunos barrios de San José del Guaviare. Estamos muy pendientes también. Hemos desarrollado algunas actividades de verificación, especialmente en celulares. Y se logró la recuperación de algunos elementos de tipo celular esta semana. Y estamos también enfocados a todo lo que es la protección, especialmente en los sitios turísticos, como es el malecón y la parte del parque central del municipio, donde hemos desarrollado también algunas campañas de prevención, especialmente al hurto. Coronel, en este caso también, ¿qué ha pasado con el hurto de las motos? Venía incrementándose precisamente desde el Yuruparí. Y ahora, ¿cómo está el tema? ¿Se han seguido robando las motos? ¿Ustedes han estado recuperándolas? ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, como lo mencionabas, Ingrid, en el tema de motos, pues nosotros hemos tenido un especial enfoco de atención. La última operación que desarrollamos se desarrolló en el sector del Capricho. Allí se encontraron tres motos que habían sido hurtadas en San José, especialmente de la serie XTZ. De ahí, pues la comunidad, la misma comunidad del Capricho, informó la presencia de personas. En esta modalidad, pues se encontró personas de nacionalidad extranjera, la cual pues se detenía este centro de, digamos, de acopio de motos robadas en el sector del Capricho. Allí se recuperaron tres motos y se identificaron las personas que estaban en el Capricho con las personas que estaban en San José. También se realizó un allanamiento y se encontró. Ahí, pues tenemos una disminución en esa modalidad de hurto. Ahí nuevamente tomó normalidad la situación de las motocicletas. Pero sí, pues el llamado a las personas que tienen esta serie de motos XTZ, que compren un candado, le coloquen en el sector de la cadena, tengan sus propias medidas de protección hacia este tipo de automotor, que es uno de los más referenciados por las organizaciones criminales, especialmente para el sector rural.